Hola, el día de hoy vamos a seguir en Hollow Knight, nos pasa como en varias ocasiones nos ha pasado en este juego, que nos quedamos un poquito atorados con un jefe cuando realmente no sabemos como vencerlo, pero pues vamos a ver que sale, vamos a intentar vencer a este wey Este, estuve tratando de conseguir cosas aquí en el coliseo de los insensatos, practicando un poco, también agarrando diferentes estrategias que me podrían estar sirviendo para enfrentar a Grim, y el día de hoy nos vamos a ir directo allá con Grim Nunca me he acordado como se hace el este De hecho si, como se hace el este Marca del rey, marca de bordador, las antiguas puertas del olor, debería abrirse el gel, flor de estompeada, llave del amor Llave elegante, pase de tranvía, mirame pálido No No Chiquido el abismo, aguijón estirizado Corte peloso, gran corte, gran ciclón No, no se como Eh, no me acuerdo cual era el que ocupaba para regresar al punto de inicio, perdón, me voy a molestar Dejo un rastro de muerte a mi paso Entonces, ah, cierto, no tengo el mapa Pero estoy pasando el límite del reino, estoy especializando, entonces quiere decir que la mazana quiera hacia abajo Ok Ya bajé por el radar, entonces tengo que pasar por este camino Me ayudaría bien tener toda la vida posible Oye, güey Sinceramente ahorita en este momento las que no me importan tanto No por nada en particular, simplemente por esto de que La verdad no las necesito Ah, ok Me encanta como ya ni siquiera necesito tocarlo Tal vez si debería ocupar el amuleto Supone que ahorita ya estoy hasta acá abajo Y por acá Bien, ok, no estoy tan puñetas Todavía no me puedo llegar sin perderme Ahora tengo espinas de agonía, escudo de negrito, blasón de defensor Porque lo haría maestros de gifones No sé si está bueno Pero... Es mucho más tentador tener esta Que aún con esporas Porque ya tienes así como lo que te hace apestoso Y tienes todavía meterle más esporas que se le implica Entonces... De más escudo negrito, más esquinas de la agonía Se me parece un buen combo defensivo Para poder vencer a este cabrón Así que vamos de regreso a Boca Sucia Boca Sucia Y a ti se te ensucia la boca Esa que este rapero disloca otra ocasión Que normal que cambia la canción ¿Ves qué pasión? O que te apasiona Tengo muchas ganas de rapear Tengo muchas ganas de hacer un concierto virtual Creo que ya lo he dicho varias veces El único detalle principal es que me gustaría Vaciar un poquito más las series que tenemos en el canal Porque siento que ahorita en este momento Tenemos demasiadas series en el canal Realmente... Una demasiado larga O sea, realmente siento que tenemos una nada más extra Muy bien, el niño arde con llama Demasiado desesperante Niños... ¡Ey, mi hijo! Este, no puedo hacer voces tan... Tan agudas en este momento Porque todavía no lo he recuperado ¡Abovericas! ¡Celero tan fuerte! ¡Tan viril! ¿Pero no es el olor que me llama? ¡Bronco, lo diferente! ¡Precito! ¡Se siente muy frágil! ¡Tráemelo! ¡Pónmelo! ¡Pónmelo! ¡Ok! No, no sé... No sé... No sé qué olor quiere Ok, pues vamos a agarrar con el padre desatendido ¡Ow! ¡Ow! Au 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 Ok, hay que reacostumbrarnos a su estilo de juego Solamente es cuestión de reacostumbrarnos No pasa nada Y es que creo que realmente confío demasiado en el puro aguijón O sea, realmente casi nunca he ocupado lo que son los ataques de este mismo El día de hoy estuvo bien, siento que estuvo algo atareado Fue no parar realmente Pero no sé, o sea, realmente no... O sea, pude haber descansado el día de hoy Voy a ser legal De momento voy a tratar de matarlo por desgaste Ok, de momento voy a ir haciendo bien sus ataques Realmente Tampoco lo estoy atacando Si soy sincero, pero... Au O sea, el problema es que realmente no me da tanto tiempo para... O sea, ahorita me defendí muchísimo mejor Pero la verdad no lo taqué absolutamente nada Entonces hay que buscar un pequeño equilibrio entre esas dos técnicas De hecho, de básicamente defenderte de todo lo que te lanza Y buscar el momento preciso para atacar Porque creo que ya le estoy agarrando la onda para los ataques No está tan complicado realmente Así que vamos a agarrarlo acá Lo podría atacar, o sea... Sería justo Pero soy un cerdo como tú Uy Entonces mi idea principal de momento es matarlo por desgaste Au Au Ah, no pensaba que fuera a cambiar de lado Ok, buena, buena, buena Ahí le di dos golpes Ah, fuck Es que avanza demasiado Avanza demasiado Tengo que encontrar un equilibrio entre esos dos Porque siento que ese es el ataque que más me baja Pero necesito encontrar algún momento para poder, este... Para poder atacarlo más fuerte Porque para ser sinceros no me está dando nada de tiempo de poder, este... No me está dando tiempo nada de recargar lo que es energía Entonces... Ok 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 Realmente creo que ya le agarré la onda Voy Ah, me apendejé un segundo Ok 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 El Ok O sea, normalmente me bajo Bueno, espera, cuando haces ataque Esto no me fue tan mal ¡Ah! ¡Uy! ¡No! Ok, si, mientras lo hagan en el momento exacto No va a pasar nada ¡Puta madre! ¡Puta madre! Ok, 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 ok Le estoy agarrando la onda muy rápido Le estoy agarrando la onda muy rápido, Rufo, güey Le estoy agarrando la onda muy rápido este güey Ok, 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 ok Me siento emocionado porque sí estoy viendo un avance en muy poco tiempo Pensé que esto iba a ser un stream de media hora Porque básicamente iba a seguir perdiendo con él la misma etapa Pero no Estoy haciéndolo bien Me siento bien, me siento contento Me siento en la zona Así que vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Porque realmente siento que sí le puedo ganar Y soy ilegal Pendejé Uy, ahí me salvó la flor, eh F*** 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 Ok Ok, este ataque siempre me hace mucho daño O sea, ataque único donde sé que lo puedo atacar Oh, bien ¡Es la primera vez que le va por suficiente vida! ¡Es la primera vez que le va por suficiente vida! ¡Es la primera vez que le va por suficiente vida! ¡Es la primera vez que veo que se convierte en bolitas! Y siento que era mi oportunidad perfecta también para recargar toda la vida Y le evité Pero, pero, era eso O sea, es lo malo de este juego O sea, como que te da, te da la elección Dices, ¿qué prefieres? ¿Hacer daño? ¿O recargar tu vida? Y yo decidí mal Es... Ok, no tengo miedo Al menos lo estupiciente para atacarlo Odio este puto ataque ¡Oh! ¡Está acá! ¡Fuck! 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 Ok, de momento siento que voy bastante bien Me siento muy feliz por eso Gracias Fuck Oh 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 No Wey, cada vez Cada vez le aguanto más tiempo Cada vez le aguanto más tiempo Si se puede, si se puede, si se puede O sea, estoy concentrado En poder matar a este wey Este, esa es mi meta del día de hoy Es matar a este wey Y lo quiero hacer a la legal O sea, quiero enfrentarme a él de frente Como hombres, como machos, pechos, peludos Que somos Ah No Es que tantito me siento incómodo con el control Valió gorro, eh Es que hay ciertas que no se pueden saltar al mismo tiempo Oh, God No No Puta madre De hecho, era mi oportunidad O para salvarme o para morir Voy a abrir tantito la puerta No es que no porque está haciendo mucho calor Así que vamos de nuevo Así que vamos de nuevo Uf Ok, 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 ok Ahí esta vez fue un poquito peor Así que me voy a concentrar Así que me voy a concentrar Voy a tratar de agarrar el control de una forma que yo me sienta cómodo Pero creo que también me está afectando mucho la incomodidad Ahí hay algo como que no me siento del todo cómodo Oh No era mi intención No era mi intención No era mi intención Ahí me da el tiempo Me da el tiempo para una Tengo que recorrer esto No, ¿por qué? Wait Hijo de puta Hijo de puta Vamos a matarlo Vamos a matarlo Es que siento raro el control O falo el control Ok, no, tampoco Esa no es la estrategia No, porque no puede ser mucho tiempo ya que es tarde Pero que sepas que te quedo mucho en mi género, amigo ¡Genshiro! ¿Cómo estás? No, no te preocupes De hecho, de por sí va a ser un stream corto Ya es algo tarde Y hay que dormir, y de hecho todavía tengo que editar esto Tengo que editar esto Y subirlo a YouTube Porque esta madre se estuvo en mañana Este Entonces No te preocupes, de hecho va a ser un stream corto O sea, básicamente la idea es de que Tenemos Una hora para vencer a este imbécil Pero de momento lo estamos Haciendo bien, creo yo ¡No, que imbécil! Tristemente este es el único ataque Donde tengo cierta Probabilidad de atacarlo Defenderle, perdón Bien, gracias Y ese es el peor ataque que tiene Ok, no es back Ok, no es back Ok, de momento Vamos muy bien Ok, no es back 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 es que no le logre dar ok ok estoy completamente focus ok 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 no 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 ok bueno ok 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 Es legal empezar Persona Yakuza al mismo tiempo O sea, ocupan demasiado tiempo Esos dos, son series demasiado largas Este De hecho no vamos a estar Como dije, no vamos a estar todo el tiempo, o sea A ver, esto me voy a dejar perder La verdad Quiero que me mates Gracias Estoy sintiendo muy raro el control Estoy sintiendo muy raro el control O sea, como que no me siento cómodo Con la posición en la que estoy Así que vamos a hacer esto Un ratito por atrás Y vamos a acomodarnos aquí Así Ok En esta posición me siento un poco más cómodo, creo Ok Así que vamos a tratar de derrotar a este imbécil Padre malcriado Deja lanzar ese ataque ¡Gracias! Odio cuando hace eso Porque se toma como que un segundo para redirigirse ¡Suscríbete! 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 Siento que tengo los reflejos Un poquito perdidos En el sentido que siento que no estoy reaccionando Estoy reaccionando como Este, medio segundo diferente a lo que A lo que yo veo O sea, porque es que yo Yo veo la diferencia Ah, bueno Esa fue la comida Justamente en el momento ¡Justo! ¡Suscríbete! Ah No, ya valió madre Ya valió madre Ah, en el momento que haces ataque estoy jodido En el momento que haces ataque estoy completamente jodido No pasa nada Ahorita vencemos a este güey Es ese ataque güey Es el ataque el de las bolas, el que me caga No pasa nada Ok. Uy. ¿Por qué se queda atorado? ¡No! ¡No me recargas! ¡No me recargas! ¿Sabes? En este momento gané algo de tiempo con él Odio Este ¡Ataque! ¡Me voy bien! ¿Sabes? ¡Ataque! ¿Sabes? ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Estoy! ¡Oh, no! ¡Bueno! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Uf! ¿Y el público? ¿Y a dónde se fue? Muchísimas gracias Ha sido una actuación enorme Pero te apuñalé ¡Bravo, amigo! Escucha cómo te adora la multitud No han visto un show así en mucho tiempo Puedes retener a las criaturas otro rato Ha sido un muy bonito sábado contigo, hijo Te veo el próximo sábado para la bifita paternal ¡Esa fue tu bifita paternal! ¡Dame para la puta despensa! No, soy un artista Mira esto, cómo ha crecido nuestro niño Aliméntalo y endurecelo por el calor de nuestro baile apasionado Tengo pesadillas Creo que no deberías... ¿Soy yo o este güey me está dando unas vibras de estolas? ¿O al revés? Los dos aparecerías Tienen muchas tragedias y triunfos juntos Estoy seguro Y con eso Es hora de que digamos adiós, ¿o no? Después de una actuación como esta ¿Qué más podría ritual que pedir de nosotros? Sal de la oscuridad, amigo Sal de nuestro escenario Quédanos para el final Ok ¡Oh! Dame, 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 dame Ah Voy a... ¡Au! Voy a ir de regreso Creo Creo o intuyo yo Que tengo Vamos a ir primero de una vez la brújula No, quiero añadir la brújula ¿Qué te parece? Bien Güey, estoy mamadísimo Ahora tengo que llenar de fuego a este güey ¿Saben si hay alguna otra batalla contra Grimm? Juraría que hay una segunda batalla contra Grimm Déjame un segundo Nada más déjame comprobarlo Ah, no O sea, son otros jefes Pero son de una dificultad todavía mayor No, gracias Este Banda Con esto acabamos el Hollow Knight Este Hay todavía más DLCs Que todavía puedo seguir jugando Hay cositas Pero vamos a dar otro descanso Vamos a acabar ahorita con el de la Este La compañía de Grimm Este Vamos a acabar por esta ocasión Con la compañía de Grimm Ya que salga el... ¡Mi vida está, mi vida! Ya que salga el siguiente juego El Silkson Este Obviamente lo vamos a jugar Definitivamente lo vamos a jugar Pero De momento Vamos a dejar el stream por acá Chicos Los quiero mucho Y Pues que mejor que decir Considerando la compañía de Grimm Que El show deben de continuar Y es hora de bajar el telón Así que muchas gracias chicos Los quiero Nos vemos Bye Bye